Les habla Gustavo Álvarez García Sában. Esta es mi crónica número 726. Hoy es 13 de septiembre del año 2023 y lleva por título Lo que falta es berraquera. Este país se echó con las petacas. Como a quienes nos gobiernan les resulta mejor remendar el vestido viejo que comprar un vestido nuevo, nos hemos ido acostumbrando a solucionar los problemas con subsidios del Estado para calmar a todo el que chille. Y de las grandes obras, de esas que dan un vuelco al país y generan desarrollo, no se volvió a hablar. Mucho menos de aquellas que solucionan problemas a largo plazo y generan desarrollo futuro. No sé cuánto tiempo llevamos con el perendengue de la carretera al llano. Cada tanto de tiempo se cierra, cada aguacero se derrumba y ahora, por un temblor de 5.8, lleva tres semanas viniéndose a Puchitos, impidiendo el tráfico, aislando la producción agrícola y ganadera de la llanura oriental y elevándonos los costos para muchas cosas. Se habla siempre de la emergencia, pero no se habla de construir otra carretera por otro trazado con túneles, como lo han hecho en Antioquia. Nada de eso. Prefieren los pañitos de agua tibia. De la misma manera, seguimos con otro problema, aún más viejo, el de la carretera de Pasto a Popayán. A punta de remiendos, de emergencias a las carreras. Reparamos el daño, pero nadie presenta una gran solución. Una carretera que vaya por otro lado y esquive los problemas que desde 1928 tiene el actual. Y ni qué decir de la falta de empuje para realizar la ampliación a doble calzada de la carretera entre Cali y Bogotá en los 37 kilométricos que hacen falta entre La Paila y La Tebaida. ¿Y qué tal el listado de limosnas que han repartido esta semana para no dejar morir esos equivocados esperpentos de los sistemas de transporte masivo, míos y transmilenios? ¿Y el subsidio con que van a ayudarle a los taxistas a pagar la gasolina tan cara? ¿Y el subsidio que facilitan de manera indirecta a los cañicultores y transportadores con el etanol para disquecuadrarles el despiporre? Es una falta de visión y una falta de berraquera para afrontar el futuro. Y ello solo lleva a la resignación común entre los mediocres. Gracias.